Hola, os voy a presentar a Gertie Corrie y su elemento es el 43-tecnecio. Biografía. Gertie fue una bioquímica estadounidense nacida a finales del siglo XIX en Praga. Junto a su marido se especializó en la investigación del metabolismo de los carbohidratos. Méritos. Se convirtió en la tercera mujer del mundo en ganar un premio Nobel de ciencias y la primera mujer en ser galardonada con el premio Nobel de fisiología y medicina. En 2004 ella y su marido fueron designados al Hito Histórico Nacional en Química en reconocimiento de su trabajo en el esclarecimiento del metabolismo de los carbohidratos. Fin. Espero que te gustara por Isabel Antón Pérez.